Las empresas de la isla no han querido afiliarse al conocido Tax Back por la burocracia que existe en torno a la devolución de este IVA que se les cobra a los extranjeros en algunos productos y más aún si este impuesto únicamente se les regresa a los turistas que llegan a Cozumel por la vía aérea cuando son más los que vienen por crucero, aunque no tarden mucho en la isla, porque de acuerdo a esto la encargada del nuevo módulo en la Plaza Punta Langosta dijo que únicamente son 10 las empresas en Cozumel que están afiliadas al Tax Back, lo que pone en evidencia la poca aceptación por parte del empresariado o comercios de la isla. Los turistas necesitan entregar cientos de documentos para que se haga el proceso de su reembolso, necesitan su copia de FM3, pasaporte, su boleto de abordar y las facturas de donde compraron y tiene que ser arriba de 1200 pesos para que se pueda proceder el regreso del impuesto. Y bueno, es una manera también de hacerse promoción o las empresas que se afilien, pues saben que posiblemente sí se benefician. Cuando le compran ellos les informan que primero que nada ellos cuando vienen, nos ha pasado que vienen a reclamar sus impuestos pero la empresa no está afiliada, entonces el primer paso que se tiene que hacer es afiliar a las empresas y en la revista de Tax Back se pone que empresas están afiliadas, se le hace saber al turista dónde pueden comprar y dónde pueden recibir otra vez sus impuestos. Hasta el momento, ¿cuántas empresas han sido afiliadas para que ese servicio se dé mejor? Bueno, pues hasta el momento está, bueno yo soy nueva la verdad, pero si no mal recuerdo está PAMA, está creo que Diamonds. ¿Cuántas son? Son alrededor de 10 hasta el momento. ¿De todas las empresas? Ya se han visitado más, pero primero tenemos que hablar con los contadores para que ellos vean si les conviene o no, pero ya se han visitado casi todos los comercios, entonces nada más estamos esperando que ellos ya digan el ok para afiliarse y ya integrarlos en la revista de Tax Back. Para Canal 10 informó Jorge Cupul, Imágenes, Claudia Navarrete. Gracias. 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 Gracias.